Señor te damos gracias porque el misterio de la encarnación tomó lugar en el seno de una familia porque ahí en una familia creciste en sabiduría en gracia en estatura ante Dios y los hombres y a partir de ese momento el evangelio de la familia se empieza a escribir la familia será siempre el hogar, la escuela el lugar donde la persona humana crece se desarrolla en la fe, en las virtudes en todo lo que requiere ser un hombre y una mujer de bien pedimos en esta santa comunión por todas las familias para que asuman su misión ante sus hijos y los hijos su misión ante sus padres para que verdaderamente sea un lugar donde se cultiva la cultura del amor donde se revela el amor y donde se educa para el amor la canción de comunión será la número 52